H.E. Radio.cl presenta Cápsulas Culturales Revisando la Historia de Cabildo Es un programa que llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional Víctor Hugo Moll Strasburger nació en San Javier de la Unión Región de los Ríos el 1 de febrero de 1926 Fue hijo de Pedro José Molgaray y Eva Clara Strasburger Carvallo siendo sus hermanos Humberto y Elena A temprana edad su familia se traslada a Santiago de Chile en 1929 comenzando sus estudios primarios en el Instituto Alonso de Arcilla de los Hermanos Maristas Posteriormente prosiguió sus estudios en el Liceo Barros Borgoño egresando como alumno destacado Hacia 1943 ingresa a la carrera de Medicina en Universidad de Chile donde se titula de médico cirujano en 1949 luego de servir ad honorem en los socomios de la capital ingresa al hospital de Cabildo que por entonces era la casa de socorros mutuos siendo este destruido tras el terremoto de 1971 donde asumió como médico residente y director de dicho establecimiento al tiempo que asiste en días de la semana a los campamentos para brindar su atención médica a los mineros y sus familias su pasión de vida fue entregarse a sus enfermos sin descanso quienes día y noche tocaban la ventana de su dormitorio solicitando ser atendidos aunque fuera domingo o de madrugada en 1962 el Dr. Moll deja de existir tempranamente a la edad de 36 años víctima de una hemoptisis pulmonar fulminante en pleno desarrollo de su actividad profesional su dolencia lo obliga a ir a Santiago para consultar a un especialista pero era tarde el tabaco y su agotamiento le pasaron la cuenta muy tarde se preocupó de su salud dado que primero estaban sus enfermos la ciudad lloró masivamente a su partida al ser muy querido por todos es por ello que en señal de agradecimiento al abnegado médico el hospital de Cabildo lleva su nombre sus restos mortales descansan en el mausoleo familiar Becker Correa perteneciente a su esposa en el cementerio general de Santiago a petición de su suegra Pepa Correa quien lo quería mucho Revisando la historia de Cabildo es un programa que llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Sociales del Gobierno de Chile y del Consejo Regional Gracias por ver el video Gracias por ver el video